¡Feliz viernes para todos! Gracias por finalizar una semana más en sintonía de AgaPTV Canal 8 y por supuesto en nuestro programa de Emprendedores Salvadoreños, una producción de Mix de Medio. En esta ocasión estoy bien acompañada de Carla Serrano, quien es nuestro invitado especial y por supuesto le damos la bienvenida. Hola Ana, muchas gracias. Aquí estamos visitándolos desde Sarabi. Nosotros hacemos personalizados, hacemos sublimado, estampado y regalos especiales para todas las personas de El Salvador. Tenemos envíos en todo el país y también afuera del país. Ok, entonces hoy es una oportunidad para que nuestros amigos televidentes puedan dar un detalle diferente, ¿verdad? Y más adelante los vamos a conocer. Y lo que más, más me encanta es que todos, absolutamente todos, son 100% personalizados, ¿verdad? Pero antes, conozcamos un poco de la historia de este emprendimiento, de cómo es que Sarabi nace. Sarabi nace a raíz del nacimiento de mi segundo hijo. Hubo un momento en el que yo ya no pude moverme y seguir trabajando. Anteriormente yo trabajaba en telefonías y decidí hacer un cambio para poder cuidar más a mis hijos. Y entonces fue allí a donde nació la idea, porque yo siempre había sido muy creativa con las manos y era como hacía decoraciones, pero pequeñas. Y fue allí donde empecé a probar, a hacer cosas pequeñas. Empecé haciendo accesorios para el cabello, para niños. Y luego empecé a tener como nuevas oportunidades en las cuales me regalaron unas máquinas para empezar a sublimar, en las cuales yo no sabía ni tan siquiera cómo se encendía. Era un mundo totalmente desconocido para mí. Pero mi hermano sí conocía del negocio y él vino y se tomó el tiempo de enseñarme cada una de las cosas. Y me dice, te voy a enseñar lo base y tú te encargas de aprender lo demás. Eso fue hace cuatro años. Montamos un local y en ese local empezamos los primeros pininos. Y al inicio, como todo emprendimiento, fue un poco agobiante la idea de un mundo nuevo y que la gente siempre te va a decir, mire, yo quiero, y te dan unas astralidades, pero lo quiero barato. Y era cómo jugar con el tema de que, cómo voy a hacer algo con tantos detalles a un costo tan bajo. Y empezamos a luchar con eso, a los retos de desconocer muchos productos. Y luego cae pandemia. Y en pandemia totalmente cerrado, Sarabi, y Sarabi dejó prácticamente de existir en pandemia. Nos dedicamos a otras cosas que no era nada que ver con lo que estábamos haciendo actualmente. Entonces, termina pandemia, abrimos de nuevo, pero solo en línea. Y a enviar detalles solo en línea y obviamente la venta bajó bastante porque éramos un negocio nuevo. Entonces, hay grandes monstruos afuera que hacen sublimación, que hacen estampados, personalizados. Pero hay algo que yo les digo a mis clientes. Yo tengo aquello que me gusta ponerles como el detallito del amor, les digo yo a ellos. Y es, yo pienso, cómo me gustaría a mí que me lo regalen. O cómo me gustaría a mí regalar algo. Y ya si lo vemos así, ya se le pone como que un poquito más de empeño a cada diseño, a cada arte. O a mí algo que me gusta de mis clientes en lo personal es que ellos me dicen, ay, vea usted cómo lo hace. Deja la creatividad en usted. Sí, entonces para mí cuando un cliente me sale así es como, wow, este cliente me lo mandó Dios definitivamente. Porque me dan la libertad de hacerlo como yo creo que es lo mejor. Entonces, al mismo tiempo, es algo que te llena de mucho orgullo porque decís, estoy haciendo las cosas bien. Confían en usted el trabajo. Exacto, entonces es como, mira, tengo que darle un regalo a mi esposo por el aniversario. ¿Qué me sugerís? Y empiezo yo a platicar y le digo, ¿qué le gusta a tu esposo? Esto, esto y esto. Ah, ok. ¿Le gusta el fútbol? Ok. Vamos, una pelota. Y así empiezo, empiezo y es como hacer un clic con tu cliente al grado de que lo conoces a tan profundidad que sabes qué le va a gustar y qué no le va a gustar. Y aparte de eso, yo hago dos o tres diseños por persona y le digo, vale, ¿cuál te gusta? Ellos terminan eligiendo uno de esos tres. Uno de los tres. Es raro el cliente que me dice, no, yo quiero este. O sea, y que ya lo lleva y me dice, este en específico quiero. O sea, ellos como, va y está. Entonces, son diferentes cosas. He ido conociendo tantas personas en este negocio y ver cómo esto da para todos. Da para todos, o sea, para todas las ocasiones. Y dar un detalle aún sin una fecha especial es súper bonito. Exacto, y lo más importante y destacante de este emprendimiento, como ya lo decimos, es que todo, absolutamente todo es 100% personalizado. Volviendo al primer punto que mencionaba Carla, que me llama mucho la atención, es como el apoyo que usted ha recibido como emprendedora. O sea, mencionaba que le regalaron las máquinas sin saber cómo utilizarlas. Entonces, ¿cómo se siente actualmente, Carla, de ver que Dios ha puesto a personas maravillosas en su camino y son el motivo incluso para crecer como emprendedora? Y actualmente, las máquinas que a mí me regalaron, ya llegamos a un punto en el que gracias a Dios, Sarabi, ya es un poco más conocido, un poco más estable. Entonces, justamente este año le estábamos hablando con mi hermano, que él fue quien me enseñó prácticamente el negocio. Y le digo, mira, yo ya tengo mis máquinas. Te las regalo. Y eso es lo interesante también, como tú decías, o sea, de aceptar las bendiciones de Dios, porque no te vas a caer solo con ellas, también las vas a compartir. Entonces, ahora que ya tengo yo mis máquinas y que Dios ha sido definitivamente maravilloso, porque justamente en diciembre necesitábamos una máquina que es el plotter de corte. Y yo andaba buscando y era como, tenía tres opciones y era cuál es la que necesito en realidad. Llevo a donde el proveedor y me dice, te voy a enseñar algo, que vino justamente ayer. Y yo, ok. Y me lleva y me enseña el plotter y le digo, ¿y eso? Este es el último plotter de esta marca. ¿Y cuánto vale? ¿Tanto? Y yo, ok. Y cuál es la diferencia y me empieza a decir yo, ok, dámelo. Y se me queda viendo y mientras estaba facturándole la emoción y todo, y me dice, Carla, ¿te das cuenta que vas a ser la primera en El Salvador con este plotter de corte? O sea, justamente nos entró ayer y tú te vas a llevar el primer. Entonces, el proveedor, los chicos que estaban atendiendo, estaban emocionados porque era la primer caja que abrían de ese plotter. Y yo preguntándole, ¿y esto cómo funciona? Y se quedan, no sé, es que es el primero que abrimos. Y yo, ok. Entonces, en ese momento fue, wow, hasta dónde te puede llegar a sorprender Dios cuando tú sos también desprendido. Desprendido, yo sé, porque yo fui a mi hermano, ma, que está en tus máquinas, trabaja y viene Dios y bendice con cosas definitivamente maravillosas. Y definitivamente agradecida y es lo mismo que yo intento transmitirle a mis clientes con cada uno de los productos. Parte del agradecimiento que yo tengo de cómo a mí me echaron la mano para salir adelante, para cambiar mi rumbo profesional y poder emprender. Y es que en este proceso de emprender no es nada fácil, ¿verdad? Pueden venir esas bendiciones que nos ha contado un poco Carla, pero también han habido momentos difíciles, ¿verdad? Que a lo mejor al inicio, como ella mencionaba, ¿será que esto va a funcionar o no? Sí, definitivamente al inicio es una mezcla de sentimientos en el que predomina más el miedo. El miedo de voy a invertir y si no lo saco o nos pasa de que cuando estás iniciando hay muchos errores, hay muchas pérdidas. Entonces, a veces para poder hacer una taza echaba a perder tres, para poder hacer una camisa echaba a perder dos. Y es dinero que prácticamente no lo recuperas porque sí lo pones en tus costos algún tipo de pérdida, pero no vas a poner tres camisas de pérdida para poder mantener los precios en el nivel del mercado y en el nivel de las grandes empresas. O sea, la gente aún le cuesta identificar de que un personalizado es mucho más costoso que algo que fuera producido por miles. Entonces, a veces pasa y la gente dice, pero si una camisa yo la encuentro en tres dólares en X tienda. Sí, pero es una camisa que producieron miles de camisas, así. En cambio, esta camisa es específicamente para ti. Y eso lleva a un costo extra. Entonces, creo que lo que más me costó a mí al inicio era primero creer yo en mi producto. Creer yo en el valor que tenía mi producto. Porque para mí era algo bien fácil hacer algo, entonces era como, ah, lo voy a ver tanto. Y entendí que no era qué tan barato da el producto, sino es la calidad del producto que vendés. Y quien tiene que cambiarse primero a ese chip es el emprendedor. Porque la gente siempre nos va a comparar con grandes empresas. Pero nosotros damos un detalle que es diferente y es único. Y es el trato personalizado. Exacto. Y es que también nos encanta conocer, Carla, que está detrás de todo este emprendimiento. Es decir, el proceso de cada trabajo, porque como lo estamos explicando, mencionando, muchas veces las personas dicen, ah, este está muy elevado. Pero no conocen lo que hay detrás. Entonces, vamos a conocer parte de eso más adelante. Ahorita enfoquémonos entonces en los productos, por ejemplo, que ha traído en esta mañana, como las pelotas, las camisetas, que todos, como lo mencionamos, son 100% personalizados. Pero lo vamos a conocer después de nuestra primera pausa comercial. No sin antes invitarles a que ustedes puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa solamente con la farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-900. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con más de Emprendedores Salvadoreños. Como mencionamos al inicio de la entrevista, Carla Serrano es nuestra invitada especial de esta mañana y pues su emprendimiento se llama Sarabi. Hablamos también acerca de cómo ha sido su proceso como emprendedora y ahora conoceremos los diferentes artículos que usted puede encontrar en Sarabi. Así que empecemos con lo que ha traído en esta mañana, Carla, por favor. Lo principal, nosotros nos enfocamos en las tendencias que hay. Y en tendencias, ahorita que viene el 14 de febrero, el amor, la amistad y todo, la gente empieza mucho como a buscar en las redes qué puedo regalarle a mi novio, qué puedo regalarle a mi esposo, qué puedo regalarle a mi amigo. Y nosotros nos ponemos igual, regalos. Y entre los regalos que hemos encontrado en tendencia está la pelota. La pelota personalizada es un producto prácticamente innovador en el que usted puede ponerle las frases, puede ponerles fotos y es un regalo único que no lo va a encontrar. Y definitivamente es un detalle en el cual usted va a poner cada uno de los detalles que usted quiere y va a expresar de la mejor manera. Y me encanta porque podemos ponerle, como usted lo menciona, lo que uno desea. Por ejemplo, esta que tenemos acá en esta mañana, hay frases como Juntos por siempre, para mi amorcito, algunos corazones. Eres el mejor, te amo, el nombre, el flork. Y también si juega fútbol se le pone el número de su camiseta, cositas así. También tenemos las camisetas. Lo interesante de Sarabi es que trabaja camisetas blancas y camisetas de color. No nos enfrascamos en que si quieres una foto, tiene que ser camiseta blanca. No, puede ser camiseta de color, aún puede ser un mameluco. Para los bebecitos, viene el bebecito que va recién nacer, mi primer navidad puede ser su mameluco de cualquier color y quedan súper lindos. Por ejemplo, la que usted anda, Carla, es una creación de Sarabi. Y es un color rosado, ¿verdad? Sí, como usted lo menciona, puede ser en diferentes. O por ejemplo, en el caso que a las personas normalmente más le gusta, es el negro, ¿verdad? Este es un ejemplo, veamos, para que nuestros amigos de la gente puedan conocerlo. Ahí está. Acá puede ir una frase. Puede ir frase, foto, y el negro, como se dice, es la tendencia. Negro es de los colores que más vendemos. Por ejemplo, este es para un cumpleaños. Entonces, este cumpleañero es de mayo y él quiere su camiseta que diga el año en el que nació. Y me dice, Carla, yo quiero este diseño. Ok, ahí está. Hablemos también de las tallas, Carla. ¿Cuáles tallas pueden encontrar? En adultos tenemos desde la XS hasta la 3XL. Si usted es, por ejemplo, 4XL, 5XL, las hacemos por pedidos especiales. Si son tallas para niños, tenemos desde los 2 años hasta los 12. Y los bebés desde recién nacidos hasta 18 meses, si fueran mamelucos. Ok. Se viene también este año escolar y normalmente algunos centros educativos también les gusta, por ejemplo, mandar a hacer una camiseta, por ejemplo, con el nombre de la institución. En los casos de las escuelas, los que hacemos nosotros es que, por ejemplo, si toda la promoción quiere hacer la camiseta, vamos y les hacemos un precio especial a las promociones. Y nos mandan el diseño o nos dicen, mire, queremos más o menos esto. Y ya buscamos nosotros qué opciones les podemos dar y así les hacemos el precio especial por la cantidad. Eso es muy importante también porque lo manejamos también con familias. Hay familias que son muy grandes. Entonces, quieren andar todos iguales y les decimos ok. O para un cumpleaños, ¿verdad? Mamá, papá, hijo, hija, tíos, abuelos. Entonces, ¿qué hacemos? Entre más grande es el pedido, nosotros mejoramos nuestros precios. Para que así también sea algo accesible y ser parte de esos detalles especiales. Es una oportunidad para que las personas incluso la puedan aprovechar, ¿verdad? Correcto. O si no, si usted simplemente quiere regalar algo especial reflejado en una camiseta, lo puede hacer, ¿verdad? También tenemos otro servicio que es, como decía, con los uniformes. A veces pasa de que los niños en escuelas o colegios les piden que lleven suéteres de la institución, cabachas o cosas así, y los pierden. A medio año los pierden o a inicio de año los pierden. Entonces, nosotros damos el servicio personalizado de uniformes, de mochilas. Todo lo que pueda llevar un niño a estudiar, nosotros lo podemos personalizar. Ah, ok. Se le pone el nombre, la sección. Nombre, grado, se les pone, algunos papás piden que se les ponga el número de lista o la institución, porque hay instituciones que solo es como una chaqueta negra. Entonces, no, yo quiero que lleve el nombre del colegio, de la escuela, el nombre de mi hijo, y algunos hasta piden el número de teléfono en caso de emergencia. Entonces, todo eso lo podemos poner y otra cosa que tenemos es que tenemos variedad de estampados. Por ejemplo, este es un estampado plata, que se podría decir que es mate, pero también tenemos estampados que son reflectivos, estampados con glitter. Entonces, podemos jugar con diferentes colores y texturas de los estampados. Hay a la creatividad de la persona, o si no, lo que usted nos mencionaba al inicio, Carla, hay personas que dejan en usted el trabajo, ¿verdad? Y usted se encarga de guiarles y todo, ¿verdad? Pero eso no es lo único, ¿verdad? Hay más. También lo hacemos, así como viene una camisa, también lo hacemos en hoodies. Los suéteres con sus capuchas, también podemos estampar hoodies. Entonces, a veces nos han mandado a que quiere estampado al frente, atrás, las mangas. Entonces, lo podemos hacer. También tenemos variedad de tallas para niños, para adultos y variedad de colores. Todos son de algodón. Y lo importante es también saber de que trabajamos con camisas y jurys de calidad. No es una camisa que a las tres lavadas se va a decolorar ni que se va a romper. Son camisas, en lo personal yo uso mi propio producto. ¿Y este es de algodón? Ese es algodón, es algodón de 190 gramos. Es un algodón un poco más grueso, más resistente. Los colores son más duraderos. Todo es de calidad, ¿verdad? Todo, todo. Cada artículo lo va a encontrar 100% de calidad, ¿verdad? ¿Qué más también podemos encontrar en Sarabi? Tenemos también, para las empresas, tenemos mandiles. Son las gabachas, que es similar a esta. Ustedes nos mandan y nos dicen, yo quiero un mandil para cocineros, un mandil para barberos. Y aquí estamos. Y yo quiero que lleve acá el nombre. O yo quiero que lleve el logo de la empresa. Y se los ponemos, los quieren con bolsa, sin bolsa. Nos adecuamos a lo que vayan pidiendo. Esto es en la parte textil. En la parte ya de promocionales, que les podríamos decir, tenemos tazas, tenemos variedad de tazas. Bueno, estábamos hablando con Ana esta, es la taza de espejo, que no es una taza común. En lo personal me gusta buscar muchos productos que no sean comunes. Para tener como, si voy a dar un detalle, que no lo vayan a encontrar en un supermercado, que no lo vayan a encontrar en cualquier lugar. Que sea algo muy especial. Tenemos tazas mágicas, tenemos tazas blancas, que es la más común, ¿verdad? Que digamos que es la taza mágica. ¿Está esta también? Esta es una taza mágica. Y la diferencia de esta taza mágica a una taza normal, es que esta taza tiene glitter. Entonces, si la vemos así, ahorita fría, nosotros solo podemos ver como los brillantitos. Pero cuando ya calienta, vemos la imagen que está atrás de eso negro, y la vemos siempre con los glitter. Entonces, es un detalle muy bonito. Queda súper lindo, y en este caso podemos poner lo que son fotografías. Pueden ser fotografías, textos, pueden ser logos de empresas o de emprendimientos. Nosotros trabajamos de dos maneras las tazas. Nos pueden mandar, a veces nos mandan, mire, quiero todas estas fotos. En lo personal, yo sugiero que cada taza no lleve más de seis fotos. Se puede llevar más, pero entre más fotos le ponemos, van quedando más pequeñas, o se va viendo más saturadas. En lo personal, yo le digo a mi cliente, ponele seis fotos, para que lleve un tamaño bonito, y que se vea estéticamente bonito. Y, por ejemplo, ¿la fotografía debe de ser de calidad o cómo sugiere? Yo sugiero que la manden, porque si me la mandan a mi WhatsApp, yo les pido que me lo manden en formato documento. Porque así yo me aseguro de que la foto no pierda calidad. Si me mandan una foto, pero que se me dice, solo esta tengo, ok. Y a veces van en muy mala calidad, yo le digo, yo te la puedo trabajar, pero se te va a ver de esta forma. Ya queda discreción del cliente si lo va a hacer así o si va a cambiar la fotografía. Y en este caso también las personas pueden combinar sus ideas, es decir, una fotografía con una frase, por ejemplo. Exacto, pueden ir fotografías con frases, pueden ir también... Solo frases. Solo frases. Ya hemos hecho tazas para novenarios, que va la foto de la persona y va alguna frase, va la fecha. Y así detallitos en los cuales podemos jugar con diferentes... Pueden ir sin fondo, pueden ir con fondo. Diferentes cosas ahí a discreción de cada cliente. E incluso las instituciones o en los trabajos pueden optar para hacer actividades, ¿verdad? Y con sus empleados regalar algo diferente. Exacto. Estas son las tazas. Los comercios también solicitan mucho lo que son llaveros o los landyards. El landyard para que sus empleados anden sus gafetes y todo. Se les pueden personalizar también, pueden ir full color o pueden ir solo el logo. Los llaveros igual. Pueden ir solo el logo o puede ir de un lado el logo y del otro lado una frase. Tenemos esa variedad para las empresas, llaveros, landyards, tazas, que son cositas que son útiles. Sí. Y se ven bonitos. Se ven bonitos. Sobre todo cuando son personalizados, ¿verdad? Exacto. Porque aún si fuera una empresa y me dicen yo quiero 25 tazas, pero yo quiero que cada taza lleve mi logo y el nombre de cada empleado. Ok. Lo podemos hacer. Ya hace diferente el detalle. Exacto. No es que todos van a tener la misma taza, sino que... O una frase motivadora, por ejemplo. Exacto. En sí también los llaveros pueden optar las personas para combinar como su regalo, ¿verdad? ¿Quieren un llavero? ¿Quieren una taza? Hacemos unas gift box, que en la gift box, por ejemplo, le puedo decir al cliente, ok, ¿qué es lo que vas a celebrar o qué es lo que tú quieres dar? Entonces podemos armar, por ejemplo, una taza y le podemos poner chocolates o una libra de café y un llavero, un landyard, una gorra. Y depende de qué tantas cosas o cómo sea la personalidad de la persona, así empezamos a ver qué cositas le podrían gustar. Y así vamos armando el gift box. Y lo interesante de esto es que no necesariamente lo tiene que llevar la persona que va a dar el detalle, sino que venimos, lo armamos y lo mandamos directamente a la persona que está cumpliendo años o a la persona que hay que darle un detalle. Una sorpresa. Es una sorpresa. Y un detalle sin importar una fecha especial, pues siempre es muy lindo. Vamos a conocer más acerca de Sarabi, pero después de esta nueva pausa comercial, así que no nos cambien. Gracias por continuar con nosotros. Miren, este es uno de muchos de los artículos 100% personalizados que usted puede encontrar en el emprendimiento de Sarabi, pero hay más opciones para que usted pueda conocer. En sí hay para todos los gustos, ¿verdad, Carla? Así que continuemos. Tenemos para todos los gustos. Por ejemplo, tenemos también estos marcos. Estos marcos los podemos utilizar para poner fotos de nuestros seres queridos. También puede ser una cerámica que la podemos usar también para las tumbas. Es cerámica y se ve súper bonita, se ve delicado porque no es una cosa común. Porque en la cerámica podemos poner la foto de nuestro ser querido y la fecha y alguna frase especial. Y es algo que es duradero. También tenemos detalles que no solamente son personalizados, sino que son detalles únicos, que son estas pulseras. Estas pulseras, en esta parte de acá, lleva la foto o una frase de un ser querido. Y es un detalle súper bonito porque tú vienes, te lo pones y lo andas ahí en tu día a día y lo estás viendo acá. Están también las placas para mascotas. Tenemos placas para mascotas y lo interesante de las placas para las mascotas son estas. Ahí están. Estas placas para mascotas las podemos sublimar a ambos lados. ¿Qué es lo interesante de esto? De este lado le podemos poner el nombre de nuestra mascota y de este lado le podemos poner nuestros datos personales. ¿Por qué? Se pierde la mascota, entonces él anda a su collar y le ven esto y, ah, se llama, no sé, chispita, por decir algo. Y atrás tiene los datos personales del dueño. Aún le podemos poner, si chispita necesita algún tipo de medicamento especial, lo puede decir acá. Le puede llevar un fondo blanco, un fondo de cualquier color o aún la foto de la misma mascota. Ah, ok. Detalles que también forman parte de Sarabi, ¿verdad? Vamos a ver si producción también nos puede proyectar otras imágenes. Porque, como lo decíamos, esto nada más es bastante poco a todo lo que se ha trabajado durante todo ese tiempo. Detalles únicos, ¿verdad? Como el que estamos viendo en ese momento en pantalla. Esos son termos para bebidas frías. En ese termo, ahí vemos el nombre de la persona. Y a esta persona le gustaba Stitch. Entonces, fue un detalle con Stitch y el termo te dura lo frío, aproximadamente seis horas. Para las personas que hacen ejercicio, lo interesante es que tiene como un pin en el que lo puedes tener colgado y no se te pierde. Y no parece año escolar, ¿verdad? Sí. Una opción muy bonita. Exacto. Y es metálico, entonces no es algo que se vaya a quebrar. Es muy duradero para los niños. Este es también otro, el que mostrábamos anteriormente. Estos son llaveros. Estos son llaveros. Ok. Esta es otra opción de una botella personalizada. Exacto. Esa es la misma botella que vimos, solo que ahora la podemos ver con... Esa es una botella color gris. Es la que vimos anteriormente, es una botella blanca. Y de igual forma lleva sus detalles y en este es como un sticker, es un vinil. Muy lindo. Así la creatividad, esa es la parte también que mencionamos. Ahí vemos los puris. Los puris que pueden ir estampados tanto al frente como atrás. ¿O en ambos se puede? Puede ir en ambos y en las mangas. Y los colores pueden variar. Cualquier color y aún podemos variar el color de las mangas que no sea el mismo con el color del centro. ¿Y las tallas igual? Lo mismo, desde la XS hasta la 3XL para adultos y para niños desde un año hasta 12 años. Y vemos más muestras de camisas, vemos también el protector personalizado para nuestros celulares. Podemos tener protectores personalizados con fotos, con frases y a eso le podemos aumentar también un pop socket o un anillo para que lo podamos sostener mientras vemos los videos. Y en ese caso igual puede ser una fotografía. Fotografías, frases, paisajes o puede ser algún personaje favorito. Hay un personaje que lo hacemos mucho y es todos los personajes de Dragon Ball. Eso es algo que siempre se ha hizo una muestra del box. Eso es lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Lleva un termo, una taza y lleva un llavero. Ok. Son tazas como la dorada que vimos. La que mostramos, ¿verdad? Pero eso ya es en diferentes tonalidades. En diferentes tonalidades. Ahí mostramos los diferentes tonos de tazas que podemos tener. Las tazas mágicas. Igual, puede llevar foto o texto. Y cuando tú le pones lo caliente, ella empieza a mostrar su imagen. Los mamelucos para los bebés. Están muy lindos en sí. Todo porque es 100% personalizado como lo mencionábamos. Los mamelucos desde recién nacido hasta 18 meses. Ok. Más tazas personalizadas, ¿verdad? Ejemplos para que las personas incluso puedan conocerlo. Y si quiere igual, pues también se puede. Exacto. Protectores. Para celulares, igual lo podemos poner con fondos o sin fondos. Ah, qué bien. Y tenemos para casi todos los modelos. Perfecto. Ese es nuestro plotter de corte. Es el que te hablábamos. Es el que mencionábamos. Correcto. En ese plotter nos permite también hacer troquelado. Hay personas que solo buscan que les hagan el troquelado. Más que todo, por ejemplo, pastelera. Para hacer los cake toppers o cosas así. Nosotros damos el servicio de troquelado. Que es el corte exacto de la imagen para diferentes cosas. Ok. Y hay otro servicio que también pueden encontrar en Sarai, ¿verdad? Así que ahí estaba toda una variedad de lo que podemos encontrar. Como lo repetimos y lo venimos diciendo, 100% personalizado. Con la frase que la persona desee una fotografía, ¿verdad? O lo que quiera. Me llama también la atención, Carla, cómo es el proceso que también hay detrás de este. Cómo es el trabajo de día a día de Carla. El proceso de, por ejemplo, yo llego a mi negocio y ya tengo el listado de cosas que tengo que sacar. Mi lista de producción. Y para cada uno, yo lo que hago es que llego y me siento y empiezo a hacer los diseños de cada uno de mis clientes. Luego de hacer los diseños mando para que ellos aprueben. Cuando ya aprueban, empiezo ya el proceso de producción en sí de cada producto. Y lo interesante de esto es que todo lo trabajamos a base de calor. Todo se trabaja a 180 grados. Entonces, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado en no quemarnos. Si vamos a poner algo cerca, que no se vaya a quemar porque ya nos ha pasado que a veces hay alguna cosa cerca de las planchas. Y el mismo calor que esté emitiendo la plancha lo derrite. Entonces, tenemos que tener esos tipos de cuidados. Cuando ya tenemos aprobados los diseños, empezamos a imprimir todo lo que vamos a trabajar. Y luego de impreso, empezamos a trabajar cada uno según su máquina. Y así vamos, por decirte algo, una taza. Llevo un proceso, luego de hacer todo el diseño y todo eso, pero cada taza para que esté, pasa en una resistencia a 180 grados por 3 minutos. Luego de esos 3 minutos nosotros sacamos y es donde uno prácticamente está, que todo me salga bien, que todo me salga bien. Y quitamos todo el papel de sublimar y lo vemos y vemos como, ¡guau! Salió bien. Algo interesante sobre nosotros es que hay muchas personas que trabajan el sublimado con materiales de bajo costo. Cuando te digo de bajo costo es que yo podría perfectamente sublimar con páginas de papel bond, pero no le voy a dar calidad a mi cliente. Entonces yo prefiero invertir un poco más, pero invertir en hojas de sublimación, tinta especial de sublimación. ¿Por qué? Porque en eso me garantiza a mí que la taza le va a durar al cliente más de 3 lavadas. Esa taza va a ser eterna. Mientras no la quiebren, esa taza va a estar intacta. Entonces, es algo muy importante y creo que es un plus que nosotros damos. Que nuestros productos no se van a decolorar, no van a perder color porque usamos productos de alta calidad para poder producir. Ok. Entonces, absolutamente todo, todo se puede garantizar, como ya lo ha explicado Carla, que es de calidad, ¿verdad? Correcto. Y a raíz de ello es por el costo, ¿verdad? Porque si usted compra algo que el costo es elevado es porque le va a funcionar, ¿verdad? Y aún así intentamos mantener nuestros precios en el nivel que anda todo el mercado. ¿Qué? Por decirte algo, una taza, normalmente tú la encuentras en 3 dólares en cualquier lugar. Nosotros las tenemos en 4 dólares en una taza blanca y si compras 2 tazas, nosotros hacemos una promoción de 2 tazas por 5 dólares. Entonces, nosotros intentamos como jugar más por la cantidad y si me compras, por ejemplo, una camisa, una camisa tiene un costo de 8 dólares. Pero si tú compras 12 camisas, yo te puedo dejar la camisa en 6 dólares. Y así vamos jugando. Entonces, normalmente cuando alguien me escribe y me dice, quiero unas camisas para mi familia, le digo, ¿cuántas son? Y ya me dice, tantas. Ok. Y le explico, si tú me compras solo una, el precio es este. Si tú me compras tantas, el precio es este. Y así vamos jugando con los precios porque intentamos que también sean detalles de fácil acceso económico. Sí, para todas las personas y que puedan disfrutar de algo diferente. Exacto. O simplemente regalar un detalle, como ya lo decíamos, con algo especial de lo que le gusta a la persona, una frase, una fotografía, plasmarlo en lo que ya hemos mostrado. Así que yo sé que más de alguna persona, Carla, se preguntará entonces, ¿cómo hago para contactarla? ¿Cómo la busco en redes sociales? Pues estos datos los vamos a conocer después de esta breve pausa comercial. Pero antes invitarles a que ustedes puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente con la farmacia La Buena. Llamándonos al número 2609-90-00. Ya casi estamos a punto de finalizar, pero no queremos irnos sin antes usted pueda conocer las redes sociales del emprendimiento de Carla para que pues vaya a hacer sus encargos ya y apoyar a nuestra emprendedora. Así que Carla, las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como arrobasarabi.sv y también nos pueden escribir al WhatsApp 70-648731. Importante que nosotros tenemos envíos a todo el país y fuera del país y también podemos hacer entregas personalizadas con un costo extra. Ok, y con respecto a los días de atención, estamos trabajando de lunes a viernes de 9 a 6.30 de la noche, perdón, en nuestra tienda física ubicada en Nuevo Lourdes, en Lourdes Colón, y los sábados abrimos de 10 a 2 de la tarde. ¿Con cuántos días de anticipación podemos solicitar los diferentes artículos? Con dos días de anticipación como máximo, pero si es un producto que es una urgencia, por lo menos un día antes. Y en el caso de, digamos, una institución necesita, por ejemplo, unas 25 tazas, camisetas. Nuestro máximo de entrega en casi todos los productos son cinco días. Intentamos siempre no pasar de tres días. Ok, entonces, repitamos las redes sociales, Carla. Arrobasarabi.sv Ok, ahí está la información para que las personas puedan optar entre una taza, una camiseta, un llavero, las pulseras, las pelotas, ¿qué más? Suéteres, también, pues, pulseras, termos, pachones, gorras, pines, lanchas, sí, de todo. Ok, de todo es lo que se puede encontrar dentro del emprendimiento de Sarabi. Recordemos que cada artículo es 100% personalizado, ya sea con una fotografía, una frase en especial o la combinación, ¿verdad? Correcto. Ok, se nos ha terminado el tiempo, Carla, pero muchísimas gracias por habernos acompañado en esa mañana. Gracias a ustedes, pero antes de irnos, que nosotros como Sarabi les traíamos un pequeño detalle. Muchísimas gracias. Por su pre-cumpleaños. Muchísimas gracias, está muy lindo. Es otra opción, ¿verdad? En este caso, pues, dice una frase de gracias por su apoyo a los emprendedores salvadoreños. Y, pues, mi nombre. Gracias, Carla, por ese detalle. Esperamos que su emprendimiento pueda crecer más de lo que Chávez está haciendo. Y gracias también a usted, amigo televidente, por siempre estar pendiente y apoyando también a nuestros emprendedores. Feliz viernes y feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.